La canto, pues, por cierto, es un sitio donde la gente está callada, está escuchando y creo que es el sitio donde se puede meter a decir este tipo de canciones más bien tranquilizas. Normalmente cuando estás con tu mujer o tu pareja, con la persona a la que quieres, pues hay algunas veces que hay que separarse y se tiene que ir a la hora de su prima, y no vas a estar dos días sin tu mujer y dices, pues, tío, qué bien, no voy a hablar de ella ni de coño, yo la llevo haciendo ahora, ¿no? Y no te acuerdas y ahora hace un esfuerzo y dices, bueno, ya ha sido llevado mucho tiempo juntos, ya no hay que recordarla, nada, no hay que recordarla, nada. Y estás tranquilo, hasta donde estés esos dos días, y en cambio lo que se acuerda a Sondra, las cosas que tiene alrededor, notas que te están acordando de él y un poco de eso. Y no cargézco, no quiera las circunstancias, las hecha en merena. Tidanepe si. Música Sueña no ver a encenderse y a amarte con su reputada Y mi vas en tus labios se quiere gustar Y mi radio vuelto a poner tu canción Mis palabras te siguen buscando Sueña en mis sueños vacío sin ti Ya no quieres soñar Sueña en el reloj con pararse y le duerme tus manos estar Sueña en la vera que tiembla llevarte a tu casa Y mi cara en tu lado la sala me abrió Y mi mano al pie de la puerta quedó Mis palabras te siguen buscando Sueña en mis sueños vacío sin ti 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 Camarades de mi ciudad invisible Sueña con tu madre Sueña en mis dedos que cocan tus puertas Te hacen gr Agr Sueña mi ropa vestir, el vacío que vas a probar Y mi cuerpo entre abiertas se quiere quedar Y mi estrellita se quiere marchar, mis palabras te siguen buscando Sueña mis sueños vacíos sin ti, yo quiero soñar Dulce sombras, calles de mi ciudad invisible Sueña mis sueños vacíos sin ti, yo quiero soñar Dulce sombras, calles de mi ciudad invisible Sueña mis sueños vacíos sin ti, yo quiero soñar Dulce sombras, calles de mi ciudad 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 Dulce sombras, calles de mi ciudad